Puta madre tengo que levantar Vaya sustento económico Y es que se puso a reclamarle Que porque la había puesto a trabajar desde pequeña Que todas sus cirugías Se las pagaba Gala Con su trabajo Que literal Gala mantenía A su familia entonces Fue lo que ya no le pareció tiempo después Y nos cuenta que llegó Un momento en el que pues si se cansó De ser el sustento de su familia Y no en el mal sentido Sino que por ejemplo Ya dejaba de tener vida ella Dejaba de tener paz De solamente estar pensando en la de Es que tengo que trabajar para proveer A mi familia Si ya terminaba su trabajo No se tomaba descanso si era en la de No tengo que seguir buscando trabajo porque tengo que Proveer a mi familia O sea se tomó ese papel, esa responsabilidad De proveer Con su familia que no la dejaba Disfrutar su vida entonces Comenta que por eso es que ahorita ya se apartó Y es en la de ya nada más Me mantengo yo Mis mascotas Mis mascotas y punto Y ya se la lleva más relajada Porque si era una vida De mucho mucho estrés Y es lo que lo comenta Mario Bésar Es que él pasa lo mismo con su hijo Que su hijo le dice en la de Mira papá Tengo que cumplir Tengo que llegar a esta cuota No sé al mes Para estar tranquilo Ok está perfecto hijo Llega Hace la cuota Y ya cabe la cuota Pero pues quiero un poco más Está muy bien hijo Hace un poco más Ya hice un poco más Pero quiero más Y es cuando Mario Bésar le dice A ver tranquilo Ya cumpliste con tu cuota Ya sacaste dinero extra Ahora disfruta tu dinero extra Y ya después vuelves a trabajar Que también se trata de disfrutar Porque si no se te va a hacer Muy tedioso Muy pesado El trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!